¡Suscríbete! ¡Hostia! Me ha atropellado Tócate las narices A una misión Que creo que había empezado antes Pero quedó activada, ¿no? Hay algunas misiones que son principales Pero que han quedado activadas En plan de destruyes camiones Roba suministro, etc, etc Esta es una de estas Lo único que no sé exactamente Consigue, vamos a ver Vale, ahora voy con la montañadora pesada A la terminator Eso sí que no va a haber disparo Tío, hay que ir en todos lados No sé en qué puñetera zona estoy Pero donde quiera que doble Hay tiros, tío, por todos los lados Vale, partidas de caza y eso ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Mira! Se llevan a la gente Para ponerla en esas putas sillas Lo último que queremos Es volver a perderte Vale, vamos a coger esto Y ahora se puede que no tengo que ir ¿Y si hago esto? O sea, no traje aéreo Ahora el L3 ¡Oh! Pero qué puñeta, tío Que no Que yo quería usar el traje aéreo ¡Hostia! ¿Dónde va? O sea Vale, no se le he liado, ¿eh? A ver cómo yo lo subí Para ahí arriba Ah, vale, mira, para aquí Ahora mismo lo hago, ¿eh? Dame un segundo Dame un segundo Que ahora mismito lo arreglo, ¿eh? Suerte que no hay Que no hay tiempo, tío Porque si no yo hubiera perdido Mira, desde aquí creo que puedo saltar Vamos a ver ahora ¡Wow! 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 ¡Y yo estoy aquí! Vale, ahora L3, ¿no? O sea, pero ¿por qué no lo abre, tío? Necesito saltar por aquí, ¿eh? Vale, aquí no creo que pueda Mira, qué puñeta Voy a buscarle el helicóptero Listo Porque si no No hacemos nada Y así os enseña el paisaje Tan Maravilloso que tiene este sitio Es que la verdad es que Hasta mola, tío Ir por el monte Yo qué sé Te relaja A mí me relaja un montón, ¿eh? Vale, es que me recuerdo Que por aquí hay un helicóptero rojo Que estaba aquí ¿Veis? Vamos a coger esto Aquí está ¿Y eso? ¿Qué me estás viendo? Un helicóptero, tío ¡Uh! ¡Hablate! ¡Hostia! O sea, que me cae el helicóptero Al uno está a 600 metros Y al otro está 500 metros Vamos a este mejor Que está más cerca Bueno, vamos a hacer Es que es la hostia De estos juegos, ¿no? Mirad lo bonito que se ha metido Ojalá consiga yo hacer juegos Mejores, incluso Vale, vamos a ver Tengo que ir hasta aquí Vale, vamos a saltar Traje aéreo ¡Uh! ¡Oh, cero! ¡Faracaída! ¡Hostia! Casi me abro la cabeza, ¿no? Vale, aquí hay enemigos Vale, si hay enemigos Vamos a intentar caer arriba O sea, que se alteraron, tío O sea, qué suerte, tío Que no me detectó ¿En serio? ¿Pero cómo, tío? No me detectaron tan rápido, tío ¡Oh, yeah! ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis, cabrones? Tomad un regalito, cabrones ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? En contra de escondite la cabaña ¡Muyá! Vale, ya está ¿Y ahora qué? ¿Pues soy esto? ¡Uf! Oh, vale Vale, vale Entonces Cuando me acerque, pitará Y ese que lo ha escondido Debajo Oh, vale ¿Aquí abajo? Oh, vale, vale, vale Mira A ver, aquí No, la despensa La despensa Mi Dios, la despensa Bueno, no Porque no hay nada Que me lleve al suelo En la zona de búsqueda Si fuera yo O sea, no Si fuera yo Vas a cogerme una UCI, ¿verdad? Hace mucho que no utilizo Una pistolita de esta ¿Dónde está? Aquí Si fuera Ah, mira Aquí ya está Ya lo encontré ¿Veis? Aquí abajo Oh, la despensa Paps Viste, aquí está Uy, ya tenemos suministro Bien Vale, ahora ¿Qué es esto, tío? Mira Qué raro Vale Pues ahora vamos Por el siguiente Eso sí, vamos a cortarlo aquí Porque si no Tardamos mucho ¿Dónde? El helicóptero No tengo ni idea Donde lo dejé Ah, supuestamente A cortarle Porque está aquí mismo Está a ciento y pico metros Voy aquí con esta furgoneta Oh Y ahora Meterme por aquí Bueno Vamos a intentar doblar aquí Mejor Vale 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 Vale, vale, vale Voy a acabar primero con estos Hostia Bienvenidos Al mundo Salvaje Tócate los huevos Encante este juego, tío Hostia ¿Cómo va, cabrón? Se acaban de cagar al boom Vamos, cabrón Entonces La pierna Vamos, amigo Let's go, guapis Ahora lo va a 34 Guaya Vale, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Dónde está el otro? Oh, se acabó ya En la zona de búsqueda ¿Esto qué es? Ey, ey ¿Quién tío lo está disparando al perro? ¿Dónde está ese tiroteo, tío? Vale, fuera de la cabaña Aquí no es Fuera de la cabaña Fuera de la cabaña Nuestra casita Tampoco creo que sea Aquí está Vale, aquí está, ¿eh? No, aquí está Uf Ya la tengo, ¿ah? ¿Eso qué es? No hay nada más aquí, ¿no? Pues listo Ya esta misión está ¿Este quién es? Mira, tiene una careta De catcher Es un equipamiento Del baseball Vale, ¿ahora dónde se supone Que tengo que irme? Hostia, ¿eso qué es? Oh, coño, ¿y esto? Voy a encontrar de todo Hostia, apuntan bien ¿Ves? Estos tipos están locos, ¿no? Vale Pues nada, vamos a dirigirnos Hasta... Hostia, está 700 metros Vale, vamos a cortar un poco La cosa por aquí Y llegamos ahora mismo Algo bueno que tiene este juego Es que En cada dos por tres, tío Hay algo que hacer No preguntéis el qué Pero siempre hay algo que hacer En plan, algo que pararte Algo que investigar Algo que mirar No puedes avanzar 20 metros Sin que haya algo interesante Ya sea las vistas Ya sea, yo qué sé Emisiones secundarias, etc Detén Hostia ¿Cómo diablos Voy yo por esos tipos? Estoy en ellos Estoy en ellos Mare, cabrón Mira qué cabrones son Muere, cabrón Ah, una persecución Tío, cómo bola ¿Ves lo que os digo? Este juego es la hostia Hostia Muere, cabrón O sea, me están disparando Entre mover la cámara Y lo otro Me está viviendo loco ¿Pero quién es ese cabrón Que va ahí tan rápido? Encima de noche Wow Wow Ah, cómo bola Hostia ¿Veis lo que os digo? Este juego es como loco, tío Me quedé encallado Vale, voy a ponerme cerca Que si no Voy a intentar disparar Ya cuando se cerca No vuelques, tío No vuelques ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Vuelcas? Venga Arriba No Ah No voy a perder, tío Ha volcado la maldita moto Tócate las narices, ¿eh? A ver si encuentro otra Por aquí A ver si encuentro otra No me lo pones, tío No Otra moto Necesito, por favor Un vehículo Algo Un vehículo, tío No hay ningún vehículo, tío En dos Ah, mira Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay una camioneta Al parecer Esta, esta, esta Me vale Vamos a robarnos esta No pienso perder Cabrones Venga, ya estoy Uf No, 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 no Nos vale que ahora Que me monten el coche Voy a perder Uf Ya estoy, ya estoy, ya estoy Yo estoy, yo estoy Yo estoy ¿Dónde está el cabrón? Que te mueras, cabrón Ya está Uf Saquea Yo creo que en difícil La inteligencia artificial Deberá ser la hostia O bueno Más que tal Le aumentarán el daño Solo Vuelve al cubil del lobo Y este chaleco ¿Por qué no puedo cogerlo? Ya me lo cargué Vale, ahora habla con Wade En el cubil del lobo Vale, pues tenemos que ir Hasta allá Bueno, ahora sí que podemos Utilizar aquí El viaje rápido Y listo Estamos aquí Así que a ver, a ver Vamos a hablar con este hombre A ver qué me dice Vaya Menos mal que hemos podido Aprovechar esta mierda En vez de dejar que coja polvo En el búnker Es muy útil No puedo creer Que atrapases a esos tipos Pensaba que habrían escapado Si llegamos a tener A un par más como tú Hace tiempo que nos habríamos Ventilado a los sedenistas Gracias de nuevo, agente Hostia ¿Dónde está? Misión completada Ojo, eh Preparativos Ok, pues continuamos Suministro del cubil del lobo Todo lo que necesitas Para combatir los santitos ¿Dónde están esos suministros? Bueno, no tengo idea Pero, continuamos